Recuerda, los años 40, con unos fandangos que decían delictos de pizarra que decían a ti. Y esas memorias. Pena, pena, ya muéle hoy de sí con pena, cariño, hoy cedo. Ya, yo soy un hombre, yo soy un hombre también. Y este luto que yo llevo y la corpilla es de una mujer como él. Y este luto que yo llevo y la corpilla es de una mujer como él. Y este luto que yo llevo y la corpilla es de una mujer como él. Y este luto que yo llevo y la corpilla es de una mujer como él. Por no mojarse, por no mojarse la cola Levantó el vuelo y se fue Y que paloma ama señora Muchas gracias. Abre esa guitarra. ¡Ale! Antonio, esa guitarra maestra. ¡Ale! Un corazón que te amore, tienes que tener mujer mía, mientras vivas tú en el mundo. Un corazón que te amore, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre que a ti te comprenda. Y un oso que te llore, y un hombre que te defiende. ¡Ale! ¡Vamos a verlo! 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 ¡Vamos a verlo!